El tema de la ley para la regulación y el funcionamiento de las organizaciones no gubernamentales, bueno, desde el seno de la comisión ya se instruyó que a partir de la semana que viene vamos a presentar el plan para la consulta pública de dicha ley y vamos a iniciar el despliegue nacional con respecto a la ley de las ONG. Diputada, en caso de la revolución judicial que pidió el presidente Nicolás Maduro que avance, ¿nos tiene la comisión el día de hoy? Bueno, nosotros seguimos en esa comisión de la revolución judicial, en la cabeza y en la dirección del diputado de Osvaldo Cabello Rondón, forma parte también nuestra comisión de política interior y de igual manera vamos a iniciar un próximo despliegue también nuevamente como se hizo el año pasado, pero nosotros desde el seno de la comisión de política interior seguimos avanzando con todos los casos que día a día nos llegan porque de verdad que nuestro fin es brindar una justicia social, una justicia equitativa, una justicia que de verdad llegue al pueblo venezolano y nosotros estamos apoyando a que el sistema de justicia sea de verdad un sistema de justicia humano. El presidente de la comisión de política interior, diputado Pedro Carreño, solicitó un informe por los hechos ocurridos en las tejerías por la banda criminal El Tren de Aragua, quienes además publicaron un comunicado desafiando a la autoridad del Estado venezolano. Yo le pido al diputado Juan Carlos Alvarado, quien es el presidente de la subcomisión sectorial de derechos humanos, garantías constitucionales, seguridad ciudadana y régimen penitenciario, que además la conforman esa subcomisión Rosa León, Antonio Coelho, Oriano Cío, Ramón Magallanes, Yorma Gudiño y Antonio Benavides, que nos traigan un informe en la próxima reunión. Porque después que el Estado nació y genera un despliegue policial, la banda criminal publica un comunicado. ¿En qué país estamos? Este es un desafío al Estado. Diputado Alvarado, trae el informe y yo creo que debemos invitar aquí al ministro de Interior Justicipal para que venga a conversar con nosotros en la comisión sobre este aspecto. La Iguana.tv La verdad hecha tendencia